¿Qué es la evaluación neuropsicológica? Hablemos sobre aspectos socioculturales, culturales que deben ser tenidos en cuenta, ¿no? Recuerden ustedes siempre que, y ya lo hemos mencionado, que cuando estamos valorando a otras personas, pues las personas cambian muchísimo, principalmente si son niños, ¿no? Donde el contexto de crianza, las normativas culturales, los estándares culturales, las pautas de crianza, los modelos de interacción que hay en las familias, en los colegios, pues en últimas también influyen sobre lo que es el comportamiento en diferentes contextos de las personas, ¿sí? Por ejemplo, si en un contexto se valora la agresividad, si en un contexto se valora el rompimiento de normas, si en un contexto se valora la extroversión, pues es esperable que cuando este tipo de niños, pacientes, lleguen a ámbitos ya sea educativos o de consultorio, pues tiendan a hacer, a romper normas, ¿sí? Entonces, ¿qué debes hacer esto? Pues debes hacer las cosas de otra forma, no acatar normas. Si se les ha enseñado a cuestionar la autoridad, lo mismo. Si se les ha educado o han visto modelos, incluso de televisión, de interacción, donde sobreponerse sobre los demás, o sea, imponerse sobre los demás es algo bien visto, pues entonces ese van a ser los estilos de interacción, ¿no? Agresivos, disruptivos, desinhibidos, impulsivos. Entonces, muchas veces esos problemas no son individuales, es el reflejo de una cultura, incluyendo los medios de comunicación, incluyendo las pautas de crianza, incluyendo las interacciones en el barrio, las interacciones en el patio del colegio, etc. Entonces, no podemos pedirle o patologizar un estilo de cultura. Sí, como decir, mire, es que el niño tiene un problema de comportamiento oposicionista desafiante cuando ese es el prototipo de funcionamiento en su barrio, o en su familia, o en su patio del colegio, ¿sí? Entonces, para que lo consideren, ¿no? Entonces, por ejemplo, con ese tipo de cosas. Lo mismo con la comprensión de materiales. Muchas veces, los materiales, pues, tienen nombres, tienen objetos que no están dentro de lo esperado, de lo que cotidianamente sucede en la vida de las personas. Entonces, algunas pruebas, por ejemplo, vienen en pesetas, los niños no usan pesetas, usan pesos, ¿sí? O dicen, o son pruebas chilenas o mexicanas donde hablan de cuatro, cinco, veinte, cincuenta, cien pesos, pues, eso no tiene ningún sentido en nuestro contexto, porque acá hablamos de miles de pesos, ¿sí? O sea, básicamente, un valor de menos de mil no se utiliza. Entonces, es más difícil, por ejemplo, hacer cuentas, usarlos, entender los dilemas, entender lo que se le dice a las personas. Muchas pruebas, por ejemplo, hablan de invierno. En Colombia no, estamos en el trópico, no hay invierno, y entonces entender o hablar de estaciones no es tan claro. Acaba invierno es cuando llueve mucho y si al caso no se diferencia, por ejemplo, en Ciudad de Bogotá, de la mañana a la tarde, ¿no? O sea, de la mañana hace sol y en la tarde llueve un montón. Entonces, ese tipo de consideraciones hay que tenerlas en cuenta en términos de las adaptaciones de los instrumentos, en términos del léxico, del tipo de materiales que se usan, ¿listo? Entonces, todas estas variaciones socioculturales desafían enormemente lo que sucede dentro de la evaluación neuropsicológica, ¿sí? Por ejemplo, un primer aspecto que también debe ser considerado, otro aspecto que debe ser considerado es la relevancia y necesidad de la evaluación. Eso en términos, por ejemplo, de las familias. Y hace un momento, algunos de ustedes lo mencionaban, hay familias que no ven como algo trastornado o enfermizo el comportamiento de sus niños. O sea, que el niño no aprenda a leer, a escribir adecuadamente o no puede hacer. Muchos dicen, pero es que yo tampoco lo hacía en el colegio y no veo que eso sea un problema. Entonces, pues no van a cooperar o colaborar con la evaluación, ¿sí? En algunas comunidades no occidentalizadas, indígenas, donde el modelo biomédico no es algo de su orden natural. Pues simplemente las concepciones de enfermedad no van a ser como algo médico, orgánico, producto de un cerebro, ¿no? Pueden ser incluso adjudicadas a transiciones de la vida, a aspectos de la sociedad, a otros componentes espirituales. Entonces, y no tenemos por qué llegar a imponer nuestra cultura como si fuera la verdad. ¿Sí? Recuerden que nuestra cultura es una cultura bastante reciente. Entonces, tengan en cuenta que esto también puede pasar, ¿no? Que en muchos momentos no se conciba la evaluación como algo necesario o relevante. Y eso, pues, necesariamente va a afectar la adherencia al tratamiento, la evaluación, pero también la cooperación en estos procesos. Diferencias lingüísticas, términos léxicos, de significados, de turnos de palabra, de contacto visual. Hay culturas en las que se les enseñan a las personas no establecer contacto visual. Por ejemplo, en algunas culturas las mujeres no pueden mirar a los ojos a extraños. O las personas no pueden mirar a los adultos a la cara o no pueden estar sentados al nivel de otras personas. Entonces, todo eso debe ser considerado, ¿no? Las formas de relacionarse en términos de contacto visual, de cercanía. Hay culturas en las cuales es muy mal visto estar frente a frente con otras personas. Es muy mal visto tener un contacto cercano. Eso genera no solamente incomodidad, sino genera amenaza. Hay culturas en las cuales o no se establecen relaciones de autoridad y cooperación, que es lo que se espera dentro de la evaluación. Muchas veces, por ejemplo, nunca se ha tenido contacto con una tableta, con un computador, con papel, lápiz, y entonces esa falta de familiaridad con las tareas y las tareas, por ejemplo. Algunas de las pruebas exigen que las personas compitan contra el reloj, hagan lo más rápido posible, hagan los más aciertos. Y en algunas personas y en sus tradiciones, esto no es bien visto. No es bien visto apresurarse, no es bien visto hacer lo mejor posible, no es bien visto hacer el menor tiempo posible o no cometer errores. Pueden haber contextos en los cuales sea válido y bien visto cometer errores. Entonces, y muchas veces ese tipo de cosas se nos pasan también por alto, ¿no? Bueno, y lo que ya hablamos de la noción médica de salud, esto no es algo universal. Y pueden haber también variaciones en términos del tipo de educación, de la escolaridad del paciente, de las personas, de sus familiares, ¿sí? De las nociones de cultura, bueno, de interacción. Y esto, además de barreras, son componentes que deben ser ajustados y considerados para poder realizar. Muchas veces todo este tipo de cosas pueden imposibilitar usar pruebas. O sea, la prueba se invalida por una diferencia cultural radical. Y entonces, si tú crees que la evaluación es usar pruebas, pues entonces te vas a ver seriamente limitado. O puedes usar las pruebas y entonces te van a dar unos resultados loquísimos y para la evaluación no es válida. Ardila tiene en uno de sus artículos unas consideraciones bien interesantes acerca de cómo la cultura puede modificar o entorpecer la evaluación neuropsicológica. Y pues él incluso hace todo este análisis, o hacía, porque él murió creo que este año, acerca de su trabajo con niños latinos en Norteamérica, en comunidades migrantes mexicanas y norteamericanas en Norteamérica, ¿no? Entonces él menciona que la evaluación neuropsicológica puede resultar extraña y lógica e incomprensible en algunas condiciones. Incluso pueden ser amenazantes y groseras para algunas culturas. Cosas, por ejemplo, como la relación uno a uno. Pueden ser que para algunos niños, algunos pacientes, familias y demás, sea muy raro interactuar y más quedarse a solas con un adulto extraño y mal visto. Para muchas otras personas, incluso yo creo que acá en Colombia, en ciertas comunidades, esto es resultar bien extraño, ¿por qué yo tengo que hacerte caso? O sea, ¿por qué tengo que hacer la tarea que tú me pides? Y no es que haya un trastorno oposicionista desafiante. Puede ser simplemente con que me han educado, que yo no tengo que hacer lo que los demás, o lo que los extraños o lo que los adultos digan. ¿Sí? O sea, ¿pero por qué? O sea, ¿quién es usted? ¿Quién? O sea, ¿qué validez tiene su autoridad, la que usted cree tener sobre mí, para mí? ¿Sí? Bueno. ¿Cómo ven esto hasta acá? ¿Qué piensan? Hay silencio absoluto. Creo que sobre todo la parte de relación uno a uno con los extraños y eso muchas veces igual se afecta a si no lo tengamos en la cultura. A los niños pequeños les cuesta mucho abrirse con una persona extraña que no conocen, ¿no? Entonces, sí, además de eso le añadimos pues situaciones culturales que están acostumbrados a estar solo con mujeres y les toca un psicólogo hombre, por ejemplo. Creo que muchas veces nos enfocamos en lo que estamos acostumbrados de nuestro lado de la cultura o de lo que nosotros vivimos, ni siquiera cultural, sino cómo nosotros crecimos y cómo nosotros nos criaron y traemos eso al consultorio y eso se puede convertir en un sesgo. Claro. Creemos que esa es la realidad que todos viven. Gracias, Mariana. Tienes razón, ¿no? Lo que yo les decía hace un momento, por ejemplo, ¿por qué tengo que hacer lo mejor posible? ¿Por qué no simplemente me dejan hacer lo que yo quiero y por qué tengo que hacer lo mejor posible? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué en el menor tiempo? ¿Por qué sin errores? ¿Sí? Y uno espera que las personas entiendan eso fácilmente, ¿no? Yo espero que cuando te pongo a hacer una tarea, tú creas que tienes que hacerlo como si estuvieras compitiendo contra un grupo de personas o alguien imaginado. ¿Sí? Lo otro es que el ambiente muchas veces es un ambiente amenazante y que puede incomodar a algunas personas. Es un ambiente a puerta cerrada, es un ambiente íntimo en el que se te hacen preguntas que pueden resultar incómodas sobre tu vida académica, personal, laboral, etc. Entonces, esto definitivamente, tanto para las familias, pero principalmente para los niños, puede resultar bastante incómodo. O sea, ¿por qué te estás metiendo en mi vida privada? ¿Sí? Y además, en un tipo de interacción social que puede resultar bien particular, o sea, con un formalismo donde la persona que está al frente es como que está, tiene autoridad, pero debo comunicarme rígidamente, hacerle caso y funcionar. Entonces, las normas son extrañas. Muchas veces, pues, hay personas que simplemente no tienen esa flexibilidad para adaptarse a esos cambios de ambiente. Lo de la velocidad que les he hablado, entonces, ¿por qué tengo que hacerlo lo más rápido y no con precisión? ¿Sí? Tratar los asuntos privados e íntimos. Y las tareas a ratos son raras. O sea, si vemos de dónde han surgido la mayoría de las tareas para evaluar, o sea, las que se usan en las pruebas, pues, son tareas básicamente extraídas de Norteamérica, en su mayoría. ¿Sí? O sea, no sé si se han preguntado por qué la prueba de rey es la prueba de rey. Esa vaina resulta extrañísimo. ¿Sí? Pues, ¿por qué yo tengo que pasar tres Q, tres, o sea, la torre de Hanoi, la torre de Londres? ¿Por qué tengo que trasladar discos? Esto no es algo que uno haga en su vida cotidiana. ¿Sí? A mí me ha pasado... Decirlo menos al revés. Cuando yo estaba estudiando, nosotros, pues, parte de la... Era aplicar las pruebas Weschler. Ajá. Y en una de las pruebas estaba la de las tarjetas, en donde ellos tienen que encontrar la parte que falta. Ajá. Eso fue hace mucho tiempo atrás. Me imagino que quizás ya estas tarjetas las actualizaron, pero en ese momento ya está el teléfono. Que le hace falta el cable. Sí, las figuras incompletas. Exacto, el de figuras incompletas. Y mi niña no entendía qué era lo que le faltaba al teléfono. Es porque nunca utiliza un teléfono. Exactamente. Pero ahí se penalizaría porque no reconoce lo que le falta, ¿no? O sea, hablando de estos contextos, de cómo la falta de contexto, mejor dicho, puede causar un problema para el sujeto que se está estudiando. Porque ella no tenía ni idea y ella me decía, no, no le falta nada. No, no le falta nada. Y era una chiquita de seis años, creo, seis. Sí, por ahí. Y ella, pues, no entendía qué era lo que faltaba. Y nunca le iba a entender, por lo que tú dices. Nunca he visto un teléfono. Pues, en su contexto, nunca había visto un teléfono. Y en la prueba de información se les pregunta quién era Hernán Cortés. Y quién descubrió, y quién fundó México. O sea, depende la validación de la prueba. Entonces, es loquísimo. Incluso dentro de la mente, si tuviera una persona de comunidad indígena o afrodescendiente o algo así, y tú le preguntas por cosas de la historia colombiana, pues, lo más probable es que no tenga ni idea. Entonces, sí, la adaptación de los instrumentos. Otra cosa es cómo se los presentas. ¿Tú qué le dices al niño cuando lo vas a evaluar? ¿Vamos a jugar? Y si son juegos, ¿por qué me estás calificando? ¿Y contra quiénes? O sea, ¿estamos jugando contra alguien? ¿Son juegos cooperativos? ¿Son juegos competitivos? ¿Qué me gano si me va bien? Si es un juego de competencia, pues, por lo general, los juegos de competencia tienen un premio, ¿no? ¿O son ejercicios? Y si son ejercicios, pues, ¿por qué me tengo que hacer ejercicios por fuera del colegio? ¿O por qué tengo que hacer tareas por fuera del colegio? O sea, tras de que me va mal en el colegio, o es bien pesado en el colegio, ¿me traen a seguir haciendo tareas en otro lado? Entonces, eso es muy extraño. O sea, el contexto de evaluación no es un contexto ni cotidiano, ni ecológico, ni familiar para la mayoría de los evaluados. Y eso, pues, hace que no los entiendan muy bien. Son algunas consideraciones simplemente a nivel cultural que hay que tener en cuenta, ¿listo? O sea, para poderlas controlar. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta sobre esto de la cultura? En la evaluación neuropsicológica. ¿Algún ya no? ¿Algún ya no? ¿Algún ya no? ¿Algún ya no?